Que no necesitas constantemente la aprobación de los demás. Yo creo que la del detox. De hecho, creo que deberíamos desintoxicarnos del detox. Creo que hemos llegado ya a un punto en el que todo es tan nocivo y todo es tan superficial para la salud. O sea, que al final tienes que alimentar de agua. O sea, como Whitney Paltrow, que se alimenta de zumo de apio, creo solo. O sea, hemos llegado a un punto en que ya no se puede comer ni beber nada. Más falsa que la Barbie. Somos bastante quejicas. De hecho, es esta la persona Jojo, que hablamos en el libro de ella, que es la de cuando alguien te dice un problema, o yo cuento un problema, y te dice, no, no, pero el mío es más grande. Yo sería muy renacentista, nada, no me tiene en el piel. He sucumbido a la quinoa. Me parece que no sabe a nada, que es muy cara, pero he sucumbido a ella, lo reconozco. Pues yo era la enchufada porque mi madre era profesora del colegio. Vamos tirando, pues vamos tirando. Yo creo que la felicidad plena nunca se alcanza. Lo importante es ser alegre y feliz en tu día a día, y yo creo que voy tirando hacia la felicidad, sí. Soy más feliz que infeliz. Vale, como soy gallega voy a decir camarón. ¿Puedo? Sí. Vale, pues camarón. Gracias. Gracias.